Amigos de 11 Diario, qué gusto saludarlos desde la Madriguera, Rojinegra. Esta mañana observamos cosas interesantes aquí en las instalaciones del Atlas. Primero, el capitán Rafa Márquez está entrenando, se encuentra pues manteniéndose el ritmo según el plan de trabajo que tiene la selección mexicana. En dado caso de que llegue a ser convocado en esa lista de 23 jugadores que van a Rusia 2018, Rafa Márquez no pierde esta esperanza, esta ilusión, así es que bueno, se mantiene entrenando y en buena condición física. Por otra parte, hoy en conferencia de prensa, el director deportivo de los Rojinegros, Fabricio Baza, dijo que para la apertura 2018 el equipo se mantendrá con una base de jóvenes, como lo ha venido haciendo el equipo y le ha dado resultados en esta última parte de clausura 2018, y solamente se reforzarán algunas zonas muy específicas. Por otra parte, también confirmó que el volante Brian Garnica ha sido bastante pretendido, tanto por clubes locales como también ha habido un acercamiento de Europa. Los rojinegros reportarán el próximo 28 de mayo a pruebas físicas y médicas, posteriormente dividirán su pretemporada, una semana en Cancún y la otra en el CAR en la Ciudad de México. Esos son los planes para el Atlas en los próximos días. Un saludo.